bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal tu canal hoy vamos a preparar un delicioso pollo al horno lo primero que vamos a hacer es lavarlo bien con limón cuando ya lo tenemos limpio vamos a empezar vamos a empezar a preparar el marinado lo primero que vamos a poner son 4 ajos 4 hojas de laurel vamos a poner una cucharada de pimienta de la que pica una cucharada de paprika le vamos a poner también comino le vamos a poner un sobre de ajo en polvo le vamos a poner media cebolla una cucharada de sazón completo una cucharada de consomé mostaza le vamos a poner una cerveza sal y todo eso lo vamos a llevar al cuarto cuando ya tenemos todo licuado lo vamos a poner en el pollo y lo vamos a dejar reposar ya sea por unas horas o ya sea toda la noche ya que el pollo reposó lo vamos a poner en los trastes y lo vamos a llevar al horno a 180 grados por una hora y media cuando el pollo ya está cocido le saqué todo el jugo que tenía y lo puse a cocer con pasta de tomate le agregué papas champiñones aceitunas negras y verdes lo dejé hervir hasta que la papa ya estaba blanda lo apague ya que el pollo está dorado porque lo dejé media hora más en el horno le agregué la salsa si te gusta mi vídeo te invito a que te suscribas que me regales un like